Tristan, un escándalo de persona. Tristan ha sido el mejor director con el que he trabajado, honestamente. Más humano no puede ser. A Tristan lo conocí, tuve la oportunidad de conocerlo aquí en La Romana, en Casa de Campo. Y de verdad se me ha hecho muy fácil trabajar con Tristan porque es una persona muy light. Y tú lo ves también cuando los técnicos que trabajan, la gente con la que trabaja, su producción, le tiene mucho cariño. Pues eso no viene de gratis, eso se gana. Y eso se lo ha ganado él y para mí ha sido de verdad un aprendizaje y muy cómodo trabajar con Tristan. Es primera vez que trabajo con Tristan y la verdad que para mí ha sido muy agradable porque conversaba en uno de los días de rodaje que él me decía es que yo me coloco en el lugar del técnico y en el lugar también del artista porque ha manejado artistas. O sea que para mí eso es importante cuando el director entiende, comprende y se sabe poner en los zapatos del actor. A mí me ha consentido mucho durante el rodaje, me ha ñoñado mucho, me ha consentido. Y yo me siento muy bien porque cuando un actor es bien tratado, el rendimiento en el set es mucho mayor. O sea que me parece que es un ser humano excepcional y le veo muchísimo por venir a Tristan, eso sí es verdad. Yo duré 12 años armando el crew. Yo tengo años trabajando con cada una de las personas que estamos, hay una gente nueva pero son toda gente que llega de amistades y así. Pero yo duré muchos años desarrollando este crew, somos amigos, somos hermanos. Yo conozco cada miembro de mi crew, yo conozco la situación de ellos, la familia, los nombres, yo saludo todos los días. O sea, hay que entender que el crew es un organismo vivo, funciona, es real y tiene su propia cabeza. Entonces, uno solamente es el guía, pero hay que dejar que cada cosa viva en simbiosis ahí adentro. Y entonces eso es lo que yo trato de hacer, simplemente ser un árbitro, un guía y dejar que todo el mundo haga lo que saben hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!